Hola, me llamo Bill Ackman, soy el director general de Pershing Square Capital Management y estoy aquí para hablarte de todo lo que necesitas saber sobre finanzas e inversión. Lo voy a hacer en una hora y vas a estar listo para empezar, así que comencemos. Para que puedas tener una mejor comprensión sobre las finanzas y algunos términos básicos asociados con un negocio e invertir en un negocio, voy a usar el ejemplo de un puesto de limonadas. Vamos a comenzar un negocio juntos, vamos a abrir un puesto de limonadas. Así que la razón por la que uso el ejemplo del puesto de limonadas es porque es una forma muy fácil de comprender los puntos básicos del negocio. ¿Cómo comprender el funcionamiento de un negocio? ¿Cómo un negocio genera ganancias? ¿Qué involucra el juntar capital para iniciar una compañía? ¿Qué hacer cuando está listo para decidir monetizar su inversión o remover algo de dinero de la mesa? Y poder comprender cada uno de estos conceptos a través del muy simple lente de un pequeño negocio, como un puesto de limonadas. Vamos a empezar un negocio juntos, vamos a arrancar una compañía y vamos a arrancar un puesto de limonadas. Entonces, hoy no tengo nada de dinero, así que voy a tener que juntar dinero de inversionistas para lanzar el negocio. Así que, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, voy a formar una corporación. Es una pequeña presentación de documentos que hace con el Estado y crea el nombre de su negocio. Le llamaremos el puesto de limonadas de Bill y vamos a juntar dinero de inversionistas externos. Necesitamos un poco de dinero para comenzar, así que vamos a iniciar nuestro negocio con 1,000 acciones. Simplemente inventamos el número y vamos a vender 500 acciones más por un dólar cada una a un inversionista. Ahora el inversionista pondrá 500 dólares. Nosotros pondremos el nombre y la idea, vamos a tener 1,000 acciones, él tendrá 500 acciones, él va a poseer un tercio del negocio por sus 500 dólares. Así que, ¿cuánto vale nuestro negocio al inicio? Bueno, vale 1,500 dólares. Tenemos 500 dólares en el banco más 1,000 dólares porque a mí se me ocurrió la idea de la compañía. Ahora voy a necesitar un poco más de 500 dólares. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir prestado algo de dinero. Le voy a pedir prestado a un amigo y me va a prestar 250 dólares y le vamos a pagar 10% de interés al año por dicho préstamo. Ahora, ¿por qué pedimos dinero prestado en lugar de simplemente vender más acciones? Bueno, porque al pedir prestado dinero, mantenemos más acciones para nosotros de manera que si el negocio es exitoso, terminaremos con un mayor porcentaje de las ganancias. Ahora veamos cómo se ve el negocio en un pedazo de papel. Vamos a ver algo llamado el balance general. Y un balance general le dice dónde se encuentra la compañía, cuáles son sus activos, cuáles sus pasivos y cuál es su patrimonio neto o capital contable. Así que tomamos los activos. En este caso, hemos juntado 500 dólares. A cambio de los 500 dólares, la persona que puso el dinero solo obtuvo un tercio del negocio. Los otros dos tercios es propiedad nuestra por iniciar la compañía. Son 1,000 dólares por el valor comercial del negocio. Pedimos prestados 250 dólares, pero vamos a deber 250 dólares. Eso es un pasivo. Así que obtuvimos 500 dólares en efectivo por venta de acciones, 250 dólares obtenidos por un préstamo y debemos un préstamo de 250 dólares. Y tenemos una corporación que cuenta con, y lo verás en la gráfica, un capital contable de 1,500 dólares. Así que ese es nuestro punto de arranque. Continuemos. ¿Qué necesitamos hacer para arrancar nuestra compañía? Bueno, necesitamos un puesto de limonadas y eso nos costará aproximadamente 300 dólares. Eso se llama un activo fijo. A diferencia de los limones o el azúcar o el agua, esto es algo como un edificio que uno compra y uno construye. Se desgasta con el tiempo, pero es un activo fijo. Y necesitamos algo de inventario. ¿Qué necesitamos para hacer limonada? Bueno, necesitamos azúcar, agua, limones, vasos, pequeños contenedores y quizá algunas servilletas y suficientes suministros para, digamos, tener 50 galones de limonada para poder comenzar nuestro negocio. Ahora, 50 galones nos rinde para 800 vasos de limonada y estamos listos para comenzar. Veamos el balance general. Así que ahora hemos gastado 500 dólares. Nos quedan 250 dólares en el banco, pero nuestros activos fijos son ahora 300 dólares por nuestro puesto de limonadas. Nuestro inventario es de 200 dólares. Esos son los suministros y cosas. Los limones que necesitamos para hacer la limonada. El valor comercial no ha cambiado de 1,000 dólares, así que nuestros activos totales son de 1,750 dólares y aún debemos 250 dólares a la persona que nos prestó el dinero. El capital contable no ha cambiado, así que no hemos hecho nada de dinero aún. Todo lo que hemos hecho es tomar dinero y lo hemos convertido en otros activos que vamos a necesitar para tener éxito con nuestro negocio de puesto de limonadas. Ahora hagamos unas suposiciones sobre cómo le va a ir al negocio con el tiempo. Vamos a asumir que podemos vender cada vaso por un dólar y nos va a costar aproximadamente 530 dólares al año el personal para atender nuestro puesto de limonadas. Ahora veamos el estado de resultados. El estado de resultados habla sobre la rentabilidad, sobre los ingresos que genera el negocio, cuáles son los gastos y qué le queda al dueño de la compañía. Así que tenemos un puesto de limonadas. Estamos vendiendo 800 vasos de limonada en nuestro puesto, cobrando un dólar, así que estamos generando 800 dólares al año en ingresos. Y estamos gastando 200 dólares en inventario. Hay un concepto aquí llamado CPV, COGS, que quiere decir costo de productos vendidos. Tenemos depreciación porque nuestro puesto de limonada se maltrata un poco con el tiempo y se desgastará completamente en 5 años, así que se deprecia a 5 años. Tenemos nuestros gastos de mano de obra por la gente que vacía la limonada y cobra el dinero a los clientes. Tenemos una ganancia, que es el BAII, EBIT, que quiere decir beneficio antes de impuestos e intereses, de 10 dólares. Es algo así como nuestra ganancia antes de impuestos del negocio. Así que no hicimos mucho dinero, ya que tomamos la ganancia antes de impuestos de 10 dólares y la comparamos a nuestros ingresos y es un margen de aproximadamente 1.3%. No es una ganancia particularmente alta, ahora tenemos que pagar intereses por nuestras deudas. Y hemos perdido 15 dólares. Y luego no tenemos impuestos, pero al final terminamos perdiendo dinero. ¿Debemos de continuar invirtiendo en el negocio? Hemos perdido dinero en el primer año. ¿Es tiempo de darnos por vencidos? Bueno, pensemos un momento. Hagamos algunas proyecciones sobre cómo se verá la compañía durante los próximos años. Asumamos que tomamos todo el dinero que genera el negocio y lo vamos a usar para comprar más puestos de limonada, de manera que podamos crecer. Asumamos que no vamos a tomar nada de dinero de la compañía, no vamos a pagar dividendos, vamos a mantener todo el dinero en la compañía y lo vamos a reinvertir. Al crear nuestra marca podemos cobrar un poco más cada año, así que vamos a subir nuestros precios aproximadamente 5 centavos más por cada vaso de limonada cada año. Y vamos a asumir que vamos a vender 5% más vasos, por supuesto por año, así que vamos a asumir un crecimiento. Echemos un vistazo ahora a la compañía. Al ver la gráfica verá que en el año 1 comenzamos con un puesto de limonadas y luego agregamos uno al año y para el año 5 llegamos a 7, porque tenemos un enorme plan de expansión. Nuestro precio por vaso sube 5 centavos por año y nuestros ingresos van de 800 dólares y comienzan a crecer bastante rápido. Y el crecimiento viene por el aumento de precios de los vasos de limonada y también viene de abrir más puestos. Así que para el año 5 tenemos casi 8 mil dólares en ingresos. Nuestros costos son relativamente constantes, que comprenden la limonada y el azúcar, esos son aproximadamente 1,702 dólares. Tenemos depreciación, ya que más y más puestos comienzan a desgastarse. Tenemos gastos de mano de obra, pero para el año 5 al negocio le está yendo bastante bien. Pasamos de un margen de 1.3% a un margen de más del 28%. El negocio está ajustado a su tamaño. Estamos comenzando a cubrir algunos de nuestros costos. Estamos creciendo. Aún estamos pagando 20 a 5 dólares por año en intereses por nuestro préstamo. Y tenemos ganancias antes de impuestos, después de intereses por 2,300 dólares al final del año 5. Así que pusimos 500 dólares al negocio, pedimos prestado 250, y para el año 5 estamos teniendo una ganancia de 2,300 dólares. Eso suena bastante bien. Ahora tenemos que pagar impuestos al gobierno. Eso es aproximadamente el 35%. Y generamos como ingreso neto u otra palabra para ganancias de 1,500 dólares para el año 5, y aproximadamente 1 dólar la acción. Así que si lo piensan, nuestro amigo puso 500 dólares para comprar 500 acciones. Él pagó 1 dólar, y después de 5 años, si a nuestro negocio le va como esperamos, estará ganando 1 dólar por acción en ganancias. Eso suena a un muy buen trato. Ahora veamos el estado de flujo de efectivo. Al volverse el negocio más y más rentable, generamos más y más efectivo. Y el efectivo se acumula en la compañía. Pasamos de 500 dólares en efectivo en la compañía a más de 2,000 dólares en efectivo durante el periodo. El balance general inicial tenía un capital contable de 1,490 dólares. Pero al volverse más rentable el negocio, las ganancias sumaron dinero, se agregaron a los activos de la compañía, nuestros pasivos no han cambiado, y el negocio continúa creando valor con el tiempo. De nuevo, al final de los 5 años tenemos 4,000 dólares de capital contable, y eso es casi 3 veces lo que teníamos cuando iniciamos. ¿Es este un buen negocio o un mal negocio? ¿Cómo saber si es bueno o es malo? Una cosa en la que hay que pensar es, ¿qué tipo de ganancias estamos logrando comparado a cuánto dinero entró a la compañía? Este es un negocio que hemos evaluado en 1,500 dólares cuando iniciamos. Alguien puso 500 dólares por un tercio de la compañía. Le dimos un valor de 1,500 dólares. Pero al final del año 5 estamos ganando más de 1,500 dólares. Así que eso es más de 100% de rendimiento por el dinero que le pusimos a la compañía. Eso es en realidad un número alto. Gastamos 2,100 dólares en capital construyendo los puestos de limonada, y ganamos 2,336 dólares en 5 años por el capital que invertimos. Eso es más del 100% de rendimiento del capital. Ese es un rendimiento muy atractivo. Las ganancias han crecido a una tasa muy rápida, 155 por año. Esta es una verdadera compañía en crecimiento, y nuestra rentabilidad pasó de 1,3% a 28,6% en el quinto año. Eso suena bastante atractivo, y lo es. Así que veamos a la persona que dio el préstamo. Esa persona puso 250 dólares, y el negocio ha sido rentable. Hemos podido pagarle sus intereses de 10% por año, 25 dólares al año, y está contento porque puso 250 dólares. Está recibiendo un rendimiento de 10% por su préstamo, y el negocio vale más de 250 dólares. Hemos obtenido más que eso en efectivo. Como resultado, están en una posición segura, pero solo han ganado un 10% por su dinero. Comparemos ahora eso con el inversionista de capital, la persona que compró las acciones de la compañía. Esa persona ganó un dólar por acción en 5 años, versus una inversión de un dólar por acción. Así que está ganando más de 100% o aproximadamente un 100% de rendimiento por su inversión, versus solo el 10% de quien presta. Así que, ¿quién obtuvo un mejor trato? Bueno, obviamente el inversionista en capital. ¿Por qué el inversionista de capital? ¿Por qué obtuvo el derecho de ganar mucho más que el prestamista? La respuesta es que tomó más riesgo. Si el negocio fallaba, el prestamista tenía derecho a los primeros 250 dólares de valor que salgan de la liquidación de la compañía. Así que, si vendiera los puestos de limonada y solo obtuviera 250 dólares, el prestamista recupera todo su dinero y obtuvo su 10% de rendimiento mientras el negocio funcionaba. Obtuvo de vuelta sus 250 dólares. Pero el inversionista de capital, la persona que compró las acciones, se queda sin nada, porque viene después del prestamista. Así que, ¿cuál es la diferencia entre deuda y capital? Las deudas tienden a ser una inversión más segura, ya que uno tiene una reclamación mayor por los activos de la compañía, y ocurre de muchas formas diferentes. ¿Ha escuchado de deuda hipotecaria por un hogar? Ese es un préstamo asegurado. Asegurado por una casa, pero puede tener una deuda hipotecaria sobre un edificio de una compañía. Hay deuda principal, hay deuda menor, hay deuda intermedia, hay deuda convertible, pero al final todo es deuda. Vienen diferentes órdenes de prioridad en una compañía, y la tasa que cobra es inversa en relación a sus valores. A mejor el valor, menor el riesgo, menor será la tasa de interés que tiene derecho a recibir. Entre menor sea el nivel del préstamo, mayor será la tasa de interés a la que tiene derecho a recibir. Pero puede evitar la complejidad. En lo único que necesita pensar es que las deudas son primero, el préstamo más seguro, pero su oportunidad de ganancias es limitada. Ahora el capital también viene en diferentes formas. Hay algo llamado capital preferente o acciones preferentes. Hay capital común o acciones comunes. Y de nuevo, las acciones y el capital son básicamente sinónimos. Hay opciones, pero no vale la pena hablar de ellas hoy. Lo importante es que el capital obtiene todo lo que quede después de pagar las deudas. Así que se llama una reclamación residual. Ahora, lo bueno sobre la reclamación residual es que si el negocio crece en valor, usted no le debe más a sus prestamistas, sino que todo ese valor va a los accionistas. Así que la pregunta es, ¿por qué el prestamista estuvo dispuesto a solo tomar un 10% cuando el capital ganó una tasa mucho mayor de rendimiento? Y la respuesta es que cuando el negocio inició, no había forma de saber si iba a tener éxito o no. Y el prestamista hizo una apuesta en la que si el negocio fallaba, pues podían vender el puesto de limonada. Ya sabe, costó 300 dólares hacerlo. Tendrían algo de limones, algo de limonada. Incluso si vendían con un precio mucho menor que el dólar que proyectaron originalmente, el prestamista se sintió bastante confortable de que recibiría de vuelta su dinero. Mientras que el accionista realmente estaba tomando un riesgo. Está apostando en la rentabilidad de la compañía. Y está tomando un riesgo de que si falla, perderá la inversión completa. Así que tienen derecho a obtener un rendimiento mayor o tener el potencial de tener un rendimiento mayor en el caso de que el negocio fuera exitoso. Así que hablemos sobre el riesgo. Conoce a mucha gente que habla sobre el riesgo en el mercado de valores. El riesgo de los precios de las acciones subiendo y bajando cada día. No creemos que ese sea el riesgo en que se deba enfocar. El riesgo en el que se debe enfocar es sobre su inversión en un negocio. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda su dinero? ¿Va a ser una pérdida permanente? Cuando piensa sobre una inversión versus otra, no se preocupe tanto si el precio sube o baja mucho a corto plazo. Lo que importa es, ¿finalmente recuperará su dinero? ¿Obtendrá un rendimiento por su inversión? ¿Cómo pensar en el riesgo? Una forma de pensar sobre el riesgo es comparar su riesgo con otras alternativas. Así que puede comprar bonos del gobierno. Los bonos del gobierno se consideran hoy en día el riesgo más bajo de inversión y la tesorería de Estados Unidos emite deuda a 10 años, 3 años y 5 años. Hay una tasa de interés establecida y hoy un bono de la tesorería a 10 años le da a ganar aproximadamente un rendimiento de 3%. Usted le da a su gobierno 1,000 dólares y usted recibe 30 dólares en intereses ganados. Al final de los 10 años, usted recibe sus 1,000 dólares de vuelta. Así que es muy, muy seguro y eso crea una especie de base. Obviamente, si va a hacer un préstamo, puede prestar dinero al gobierno y ganar 3%. Bueno, si presta el dinero a un puesto de limonada, va a querer algo más significativo. Así que en este caso, el prestamista cobra una tasa de 10% de interés. ¿Por qué 10%? Porque quiere ganar algo mayor a lo que puede ganar préstandole al gobierno. Porque un negocio en arranque de un puesto de limonadas es un negocio con mayor riesgo. Los inversionistas en capital piensan en cosas de manera similar. Así que cuanto más riesgoso sea el negocio, más alta será la tasa de rendimiento que el inversionista en capital va a esperar. Y entre más bajo el riesgo del negocio, menor será el rendimiento que el inversionista en capital va a esperar. Y los inversionistas en capital no obtienen intereses de la misma manera que lo hacen los prestamistas. Lo que obtienen los inversionistas en capital es el potencial de recibir dividendos durante la vida de una compañía. Hablemos de juntar capital. Cuando comenzó el negocio de limonadas, el punto de este fue el hacer dinero primero que nada. El negocio le va bien. Aún así, por haber iniciado el negocio, crear el nombre y el concepto, contratar a todas las personas, no gane nada. Así que el negocio no ha crecido en valor. ¿Pero dónde está mi dinero? Necesito dinero para comprar un coche, por ejemplo. Así que quiero comprar un coche por $4,000 dólares. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer? Bien, hemos tomado todo el efectivo que ha generado el negocio y lo reinvertimos en el negocio. Ahora, la buena noticia es que hemos agarrado todo ese dinero, hemos podido haberlo usado para comprar más puestos de limonada y esos puestos de limonada son más productivos y hacen crecer el valor del negocio más rápido y más rápido. Y mis alternativos podrían incluir también, en lugar de hacer crecer el negocio tan rápido, en lugar de invertir en más puestos de limonada, yo podría simplemente haberme pagado dividendos a mí mismo. Ahora, la buena noticia acerca de esto es que yo conseguí dinero a lo largo del camino. La mala noticia acerca de ese argumento es que el negocio no crece tan rápidamente. Y si tienes un negocio que es tan rentable como este puesto de limonada y podemos ganar cientos de dólares con cada nuevo puesto, ¿qué sentido tiene continuar invirtiendo? Bien, ¿cómo mantener mi negocio y hacerlo crecer, aprovechando las oportunidades pero sacando algo de dinero del presupuesto? Bien, ¿cómo lo hago? Puedo vender mi negocio de puestos de limonada. Ahora empecé con este en Nueva York. Tal vez haya alguien en New Jersey que quiera comprarme, consolidar mi empresa de puestos de limonada. El problema con eso es que una vez vendido ya no puedo participar de la oportunidad de seguir adelante. Creo en este negocio. Creo que va a ser muy exitoso con el tiempo. Por lo tanto, es una alternativa. Las otras alternativas, en lugar de vender el 100% del negocio, es vender un pedazo del negocio. También puedo hacerlo en forma privada. Puedo encontrar un inversionista que quiera comprar una acción en la empresa. Y si el negocio vale la pena lo suficiente, les puedo vender un pedazo del negocio y podemos acertar. La otra alternativa es que puedo convertir el negocio en público. Un IPO, Initial Public Offering. La abreviatura significa para la oferta pública inicial. Y su inicial, porque es la primera vez que una empresa se hace pública. Volverse pública significa vender acciones al público amplio y general, en lugar de encontrar un inversionista para comprar una acción en la empresa. Y es una oferta porque le estamos ofreciendo la oportunidad a la gente de participar. Lo que es interesante es que un IPO no hace rico a nadie. Todo lo que realmente hace es llevar un negocio que ya poseen y vender un pedazo de este al público y lo enlistan en la bolsa. Cuando decides que deseas volver público tu negocio, vas a tener que revelar una gran cantidad de información al público con el fin de atraer a los inversionistas para participar. Las Securities and Exchange Commission van a estudiar muy detenidamente este folleto y van a asegurarse de que divulgues los diversos riesgos asociados con la inversión en la empresa. Y también vas a tener la oportunidad de hablar sobre el negocio. Ese puede ser un momento emocionante para ti, porque cuando vendes acciones al público, en la mayoría de los casos, es la manera de conseguir el precio óptimo más alto para la empresa. Pero no tienes que vender el 100% de los negocios al público. De hecho, normalmente podrías vender solamente un pequeño porcentaje. Tú puedes mantener el resto, puedes mantener el control de la empresa, puedes recaudar dinero de la oferta y puedes utilizar ese dinero para comprar el coche del que estábamos hablando. Así que antes de que decidas hacerla pública o incluso venderla, probablemente sea una buena idea averiguar cuánto es lo que tu empresa vale. Hablemos sobre la valoración o cómo valorar un negocio. Una manera de determinar el valor de tu negocio es compararlo con otras empresas similares. El mercado de valores es un lugar muy interesante para hacer esta comparación. Un mercado de valores es una lista de empresas que han vendido las acciones al público. Y se puede consultar en el New York Times o el Wall Street Journal o en línea en la sección de finanzas de Yahoo o Google u otros sitios y buscar los precios de las acciones de Coca-Cola, McDonald's y lo que dicen los precios de las acciones es el valor de una empresa. ¿Y cómo averiguar el valor de la empresa? Tienes que ver dónde está el precio de las acciones y contar cuántas acciones son las pendientes. Las acciones en circulación se listarán en varios documentos presentados ante la SEC Comisión de Valores. Multiplicas los tiempos pendientes de acciones por el precio de las acciones y te dice cuál es el precio que estás pagando por el patrimonio de la empresa. Si nos remontamos a nuestro ejemplo de nuestro pequeño puesto de limonada, tenemos 1,500 acciones en circulación que hemos vendido inicialmente por un dólar, un tercio de ellos a un inversionista y la empresa inicialmente tenía un valor de 1,500 dólares. ¿Cuál es el valor del negocio hoy? Bueno, una forma de saberlo es buscarlo otras empresas de puestos de limonada. Vamos a asumir que otras empresas de puestos de limonada han vendido en el mercado privado público por un precio de 10 veces las ganancias o de 10 veces el lucro. Eso te dará un sentido de valor. Vamos a asumir también que otras empresas de puestos de limonada están haciendo negocios por 20 veces los ingresos en el mercado de valores. Bien, ganamos un dólar por acción en el quinto año. Si ponemos un múltiplo de 20 en ese dólar, el negocio tiene un valor de, según el parámetro comparable, unos 20 dólares por acción. Tenemos 1,500 acciones en circulación. Multiplica 1,500 por 20. Ahora nuestro negocio vale 30,000 dólares. Así que tenemos una empresa que comenzó con 1,500 y que 5 años más tarde su valor es de 30,000 dólares, lo que es realmente muy bueno. Bien, ¿cómo elevamos 4,000 dólares si ese es el valor adecuado para nuestro negocio? Bueno, si hemos vendido 200 de nuestras acciones, 200 de nuestras acciones que hoy son 20 dólares por acción, podríamos aumentar los 4,000 dólares de los que estamos hablando. ¿Qué es lo que eso haría? ¿Qué pasaría si hemos vendido 200 de nuestras acciones en el mercado? Pues bien, nuestros intereses en el negocio bajarían, porque hoy contamos con 66 y 2 tercios por ciento o 2 tercios de la empresa. Un tercio es propiedad de los inversionistas privados. Si hemos vendido acciones en el mercado, si hemos vendido 200 de las acciones que hubiéramos tenido, nuestra propiedad pasaría de 67% a 53%. Así que lo bueno de esto es que aún tendríamos control de la empresa, porque en la mayoría de las empresas públicas, poseer una mayoría de las acciones te permite controlar el negocio en el futuro. Pero porque la compañía es ahora de propiedad de accionistas públicos, tienes que asegurarte de que sus intereses estén adecuadamente representados, por lo que tienes que tener una junta directiva, un grupo de individuos que representen el interés de los accionistas, quienes tienen el deber de asegurarse de que sus accionistas son tratados correctamente. Y no vas a tener el mismo grado de flexibilidad que tenías cuando eras una empresa privada, porque tienes otros accionistas en los que necesitas pensar. Pero el beneficio de la OPB, Oferta Pública de Venta, es que el stock ahora sería líquido, habría un mercado que cambiaría en los mercados públicos, y luego con el tiempo, si yo quisiera vender más acciones, podría hacerlo, o si vinieran nuevos inversionistas, ellos podrían comprar acciones, y nuestras acciones ahora serían más líquidas. Para sentirme mejor acerca de mi negocio en cuanto a mi capacidad para, en algún momento salir o siquiera recaudar más dinero, podría vender acciones bastante fácilmente en el mercado, porque cada día puedo ver el precio en la web, o en el New York Times, o en otros sitios, si puedo averiguar lo que vale mi negocio. Bien, ¿en qué te compete este asunto? El propósito del ejemplo de nuestro puesto de limonada va a darles a los inversionistas una idea sobre qué empresas son las que rinden ganancias, lo que los diversos informes proporcionan a los inversionistas para que ellos determinen lo que vale cada empresa. Y, el propósito de esta conferencia es para decirte algunas de las cosas en las que necesitas pensar a la hora de querer invertir algo de tu propio dinero, si deseas invertir en un puesto de limonada o en una empresa en el mercado. Asumamos que a los 22 ya tienes un buen trabajo. En lugar de gastar tu dinero en artefactos, o en un apartamento de lujo, o en uno no tan lujoso, o salir a beber, decides guardar algo de dinero y empezar a invertirlo. Digamos que puedes ahorrar 10 mil dólares a los 22, y que puedes ganar un 10% de la rentabilidad de ese dinero entre hoy y el tiempo de jubilarte. ¿Cuánto tendrías en 43 años? La respuesta es que si apartas esos 10 mil dólares, no ahorras ni un centavo más de lo que ya has invertido, y lo que ganaste del 10% de ese dinero por año tendrías 600 mil dólares a los 43 años. Y la razón de esto es que en el año 1 tus 10 mil dólares se convertirían en 11, año 2 tus 11 mil dólares podrían crecer en 10%, y así habrías ganado intereses no solo en el principal y original, pero habrías devengado intereses sobre los intereses ganados el año anterior, y ese efecto permite que el dinero crezca de una manera casi imparable. Ahora, obviamente, si ganas más del 10%, puedes ganar aún mayor rentabilidad. Ahora, eso es si acabas de apartar 10 mil dólares a los 22, tendrías ahorrado 600 mil dólares en 43 años. Eso es bastante bueno. ¿Qué pasa si tuvieras que esperar hasta los 32? El problema es que para los 33, solo tendrías 232 mil dólares. Tal vez eso no es suficiente para jubilarte. Así que lo importante aquí es, si quieres ser inversionista, uno de los activos más valiosos que tenemos hoy a los 18 o 19 años de edad es la juventud. Debes comenzar temprano para que tu dinero pueda crecer con el tiempo. ¿Qué pasaría si pudieras ganar 15%? Vamos a explicar la capitalización y qué tan poderosa es. Recuerda que con el 10% a los 43 años tendrías 600 mil dólares. Eso es bastante bueno. Pero si ganaras el 15%, tendrías más de 4 millones. Ahora estás en una posición bastante buena. Y obviamente las decisiones inteligentes acerca de dónde poner tu dinero hace una gran diferencia en lo que son tus activos de jubilación. Obviamente puedes ahorrar más de 10 mil dólares. Si pudieras ahorrar 10 mil cada año, tu riqueza sería absolutamente enorme. Solo para divertirnos vamos a ver este ejemplo. Si fueras uno de los inversionistas más grandes del mundo, Warren Buffett es un buen ejemplo. Si pudieras ganar 20% por año durante 43 años, tendrías 25 millones de dólares. La inversión original de 10 mil dólares aumentaría más de 2.500 veces durante ese periodo. Solo mediante la obtención de un 20% de retorno. Albert Einstein dijo, La fuerza más poderosa en el universo es el interés compuesto. La clave es comenzar temprano, ganar un retorno atractivo y no perder dinero. Y vas a tener una jubilación muy agradable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el riesgo de perder dinero. Asumamos que para intentar y conseguir un 20% de retorno, has tomado muchos riesgos y resulta que tú lo sabes de sobra. Cada 12 años se puede perder la mitad del dinero porque tuviste mala suerte en el mercado o tomaste decisiones poco inteligentes. Bueno, tus 25 millones de dólares al 20% ahora solo valdrían un millón, 8 en 43 años. Así que un factor clave del éxito aquí no es solo invertir por invertir, sino tratar de conseguir el rendimiento más alto evitando pérdidas significativas durante ese periodo. Está bien. Así como dice Warren Buffett, la regla número uno de las reglas de inversión es nunca perder dinero. Y la número dos es nunca olvidar la regla número uno. Así que si puedes evitar pérdidas y obtener un retorno atractivo con el tiempo, vas a tener mucho dinero si puedes apegarte a esta regla por un largo periodo de tiempo. Bien, ¿cómo ser un inversionista exitoso? Estoy suponiendo que no vas a entrar al negocio de invertir. Estoy suponiendo que vas a ser un médico, un abogado o que vas a perseguir tu pasión, pero que vas a tener algo de dinero que ahorrarás en el tiempo. Y voy a darte mi consejo sobre el tema, un consejo no necesariamente definitivo, pero es el consejo que podría darle a mi hermana, a mi abuela, en lo que se debería hacer de estar en la misma posición. Creo que probablemente esa es la manera correcta de pensar. Número uno, ¿cómo evitas perder dinero? ¿Cuáles son buenos negocios para invertir? Mi primer consejo es, a pesar de la historia sobre el puesto de limonada, evitar invertir en puestos de limonada. Evitar invertir en negocios puestos en marcha muy recientemente donde las perspectivas no sean muy bien conocidas. Porque no necesitas ganar un 100% al año para tener una fortuna, basta con invertir en un retorno atractivo. El 10-15% durante un largo periodo de tiempo y tu dinero crece muy significativamente. Entonces, ¿cómo evitar las inversiones más riesgosas? Mi consejo sería invertir en títulos públicos, invertir en empresas cotizadas, empresas que comercian en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque los negocios tienden a estar mejor establecidos, tienen que cumplir con ciertos obstáculos antes de volverse públicos. Las acciones son líquidas, así que puedes cambiar de opinión si quieres vender. Si inviertes en un puesto privado de limonada, es difícil encontrar a alguien que te saque de esa inversión, a menos de que el negocio se vuelva fabulosamente rentable. Así que este es mi consejo número uno, invertir en empresas públicas. Número dos, debes invertir en negocios que puedas entender. Lo que quiero decir con esto es que hay un montón de empresas con las que tienes trato en el curso de tu día y de tu vida personal. Ya sea que se trate de almacenes que conoces porque te gusta comprar ahí, o que sea un producto, el iPad, que ya conoces y que crees que es un gran producto. Tienes que entender cómo la empresa hace dinero. Si la empresa es demasiado complicada y no entiendes cómo hacen dinero, incluso si han tenido una gran trayectoria, mejor evitarla. Mucha gente pensó que Enron era una empresa increíble, porque parecía tener un buen historial, pero muy pocas personas entendían cómo ganaba dinero. Es una buena idea evitar esas empresas. Otro criterio muy importante es que debes invertir a un precio razonable. Podría ser un negocio fabuloso que ha tenido éxito durante un largo periodo de tiempo, pero si pagas demasiado por él, no vas a ganar un muy buen rendimiento y retorno. Y el último consejo es que debes invertir en un negocio que podría teóricamente ser tuyo para siempre. Si el mercado de valores cerrara sus puertas por cerca de 10 años, no sería una catástrofe. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas a combinar tu dinero en base a un 10 o 15% de devolución durante un periodo de 43 años, realmente deseas un negocio que pueda ser dueño para siempre. No te gustaría constantemente tener que pasar de un negocio al siguiente. ¿Y cuáles son los negocios que puedes poseer para siempre? Bueno, hay muy pocos que puedan cumplir con esa norma. Un buen ejemplo es Coca-Cola. Lo bueno sobre Coca-Cola es que es un negocio relativamente fácil de entender. ¿Entiendes cómo Coca-Cola hace dinero de forma correcta? Vende una fórmula de jarabe a embotelladoras y a establecimientos comerciales y ganan un beneficio cada vez que se sirve una Coca-Cola. La gente ha bebido mucha Coca-Cola por un periodo muy largo. La población del mundo está creciendo. Venden en casi todos los países del mundo y cada año las personas beben más Coca-Cola y es un negocio muy fácil de entender. Y también un negocio que es poco probable que tenga una competencia que la saque del mercado como resultado de la tecnología o de algún otro producto nuevo. Ha estado con nosotros por mucho tiempo. La gente se ha acostumbrado al sabor. Los padres se la dan a sus hijos y puedes esperar que la marca se mantenga. Creo que es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo podría ser McDonald's. Puedes no amar las hamburguesas de McDonald's, pero es un negocio que ha existido durante 50 años. Y entiendes cómo ganan dinero. Arman esas cajitas, le alquilan a los franquiciados, les cobran regalías a cambio del nombre de quien les vende las hamburguesas y papas fritas. ¿Y sabes qué? La gente tiene que comer. Su comida es de un costo relativamente bajo, la calidad es bastante buena y siguen creciendo cada año. Creo que el mensaje coherente aquí es tratar de encontrar un negocio que puedas entender, que no sea particularmente complicado, que tenga un historial exitoso a largo plazo, que gane un beneficio atractivo y que pueda crecer con el tiempo. ¿Cuáles son las cosas claves que debes buscar en un negocio, como digo, que dure para siempre? Queremos una empresa que venda un producto o servicio que la gente necesite, que sea algo único y que le tengan lealtad a este producto o marca en particular, y que la gente esté dispuesta a pagar una prima por ellos. Y otro buen ejemplo podría ser un negocio de dulces. Mientras la gente esté dispuesta a comprar versiones genéricas de muchos tipos de productos alimenticios, por ejemplo, harina, azúcar, no necesitan comprar el producto de marca. Cuando se trata de caramelos, la gente no tiene que comprar la versión de Walmart o de Kmart. Quieren la barra de chocolate Hershey o la barra de chocolate de Cadbury. Quieren a la marca y están dispuestos a pagar una suma más alta para obtenerlo. Y eso es, en mi opinión, la clave. Quieres que el producto sea único. No deseas que sea una mercancía que todo el mundo pueda vender, porque al vender una mercancía, cualquiera puede venderla y puede venderla a un precio mejor, y es muy difícil obtener ganancias así. Si estás invirtiendo a largo plazo, deseas invertir en empresas que tengan muy poca deuda. En uno de nuestros ejemplos anteriores, hablamos de nuestro puesto de limonada, y hay 250 dólares de deuda, que no ponen demasiada presión en el puesto de limonada de la empresa. Pero si hubieran sido mil dólares y hubiéramos tenido malas rachas, el negocio podría haber quebrado por falta de pago. Los accionistas podrían haber sido aniquilados. Así que si puedes encontrar una empresa que pueda obtener ganancias atractivas, que no tenga mucha deuda, y que genere muchos más beneficios de los que se necesitan para pagar los intereses de tu deuda, entonces ya encontraste un lugar seguro para invertir tu dinero durante un largo periodo. Deseas que las empresas tengan lo que se llama barreras de entrada. Deseas un negocio donde sea difícil que alguien el día de mañana ponga una nueva empresa para competir con la tuya y echarte afuera. Volviendo al ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una presencia tan fuerte en el mercado, las personas ya saben que cuando van a un restaurante piden una Coca-Cola y les dan una Coca-Cola. Es muy difícil para alguien más entrar en este círculo. Claro que por supuesto hay Pepsi y otras marcas de refresco, pero las Pepsis han estado circulando por mucho tiempo y la Coca-Cola y la Pepsi han continuado existiendo lado a lado durante largos años. Así que cuando estés pensando en elegir una empresa, asegúrate de que te vendan un producto o un servicio que sea difícil para alguien hacer lo mejor que el tuyo y que a nadie se le ocurra querer cambiarte por otro producto en el futuro. También deseas que las empresas no sean particularmente sensibles a los factores de afuera, llamados factores extrínsecos, que no puedas controlar. Así que si un negocio fuera afectado dramáticamente, si sube el precio de una mercancía particular, o si las tasas de interés suben y bajan constantemente, o si hubo algún cambio en los precios de la moneda, quisieras una compañía que sea bastante inmune a lo que está pasando en el mundo. Y vamos a usar el ejemplo de Coca-Cola. Es decir, si te pones a pensar en la Coca-Cola, es un producto que ha existido probablemente 120 años. Durante ese tiempo han habido varias guerras mundiales, el desarrollo de armas nucleares, todo tipo de eventos desafortunados y tragedias, y así sucesivamente. Pero cada año la empresa amasa más fortuna, gana bastante más dinero de lo que ganaron antes, y van a seguir existiendo. Puedes estar seguro, basado en la historia, de que este es un negocio que va a seguir en pie, casi sin importar si las tasas de interés son del 14%, si el dólar está por el suelo y el precio del oro se va para arriba o hacia abajo. Esos son los tipos de empresa en los que deseas invertir a largo plazo. Empresas que son extremadamente inmunes a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Otro criterio. Si piensan en nuestra empresa de puestos de limonada, a medida que crecimos tuvimos que comprar cada vez más puestos. Ahora estos puestos de limonada solo cuestan 300 dólares cada uno. Pero imagínese un negocio donde cada vez que crecieras, tuvieras que construir una nueva fábrica que produjera más y más productos. Y esas fábricas son caras de verdad. Pues si bien esa empresa podría generar mucho dinero del negocio, para poder crecer habría que reinvertir cada vez más dinero en el negocio. Las mejores empresas son aquellas que no requieren mucha reinversión de capital, que generan mucho dinero que se puede usar para pagar dividendos a los accionistas o donde puedas invertir en nuevos proyectos atractivos de alto rendimiento. Creo que lo último que diría es que deben invertir en sociedades públicas. Probablemente sea más seguro invertir en empresas que no están controladas. Una sociedad controlada se parece a nuestro negocio con los puestos de limonada convertido en sociedad pública. El problema con las empresas controladas es que salvo que el accionista mayoritario sea alguien de plena confianza y excepto que haya alguien con excelentes antecedentes de manejar los así llamados inversionistas minoritarios, los accionistas que no ejercen el control, invertir en dicha empresa puede ser una idea arriesgada, porque estás a la merced del accionista mayoritario. Y por más que el accionista mayoritario sea alguien con quien te sientas a gusto, no hay ninguna seguridad de que dicha persona no venda sus acciones controladas a otra persona que no será tan solidaria con los accionistas de la empresa. Entonces, no es que puedes tener un negocio rentable, una empresa a la que le haya ido bien, sino que debes asegurarte que la dirección y la gente que controla la empresa piensan en ti como en un dueño y que pueden proteger tus intereses. Estos son algunos de los criterios en los que hay que pensar. Bueno, ¿cuándo estás preparado para empezar a invertir dinero? Yo partiría de la misma premisa que eres estudiante, probablemente tengas préstamos educativos, quizá hasta tengas alguna deuda en tu tarjeta de crédito, vas a graduarte, vas a conseguir un trabajo. Entonces, si no quieres arrancar desde ya, mientras ya tienes bastante deuda pendiente, empieza a invertir en el mercado bursátil. El mercado bursátil es el lugar ideal para invertir cuando tienes dinero que puedes guardar y que no necesitarás por cinco o quizá diez años. Entonces, si estás pagando tasas de interés relativamente altas en tu tarjeta de crédito, seguramente querrás pagar las tarjetas de crédito antes de pensar en invertir en la bolsa de valores. Tus créditos educativos probablemente tengan un costo menor a tus tarjetas de crédito, pero por otro lado, en este caso mi consejo sería que, si tus créditos educativos tienen una tasa de 6 o 7%, si los líquidas ganarás seguramente un rendimiento de 6 o 7% y sería mejor que puedas sacarte de encima las deudas de la tarjeta de crédito y del préstamo educativo antes de consignar una cantidad importante de dinero al mercado bursátil. Aún después de saldar tus deudas de la tarjeta de crédito, suponiendo que hayas liquidado tu préstamo educativo, es necesario tener suficiente dinero en el banco para que, en el caso de quedarte sin trabajo, tengas dinero guardado para seis o hasta doce meses. Hablemos un poco de la psicología de la inversión, entonces ya conocemos algunos de los factores técnicos, cómo pensar en cuánto vale un negocio. Digamos que quieres comprar un negocio a un precio razonable. Quieres comprar un negocio que va a seguir existiendo siempre, que tiene barreras de acceso, para que le sea difícil a otros competir contigo. Pero todos estos detalles son importantes y muchos inversionistas siguen esos principios. El problema es llevarlos a la práctica. El mundo entra en pánico y el mercado bursátil está bajando cada día y los inversionistas ven cómo disminuye el valor de sus aportes de jubilación o de su cuenta de inversión. Entonces, la tendencia natural es hacer lo contrario a lo que tendría sentido hacer. Para ser un inversor exitoso, tienes que poder evitar algunas tendencias normales de los seres humanos, como dejar de llevar por los otros. El mercado bursátil sigue bajando a diario. Tu impulso natural es de vender. Cuando el mercado sube todos los días, vas a estar predispuesto a comprar. Entonces, cuando se trate de burbujas, probablemente serías vendedor, pero en crisis te convertirías en comprador. Tienes que tener este tipo de disciplina. Tienes que poder soportar la volatilidad del mercado bursátil. La clave para poder soportar la volatilidad del mercado bursátil es tener confianza. Hay que sentirse seguro de que tienes suficiente dinero en el banco como para no necesitar lo que has invertido durante muchos años. Ese es un factor esencial. En segundo lugar, tienes que reconocer que a corto plazo, el mercado bursátil es lo que llamamos una máquina de votación. En el corto plazo representa realmente los caprichos de la gente. Hay muchas cosas que afectan los precios de las acciones. En el mundo pasan cosas que realmente no tienen nada que ver con el valor de ciertas empresas en las cuales inviertes. Tienes que aceptar el hecho de que el valor de lo que adquieres puede disminuir considerablemente después de comprarlo. Pero eso no significa que hayas cometido un error de inversión. Es solamente el carácter volátil del mercado bursátil. ¿Cómo sentirte cómodo con esto? No compras un paquete de acciones simplemente porque te gusta el nombre de la empresa. Haces tu propia investigación, alcanzas un buen nivel de comprensión del negocio. Te aseguras que es un negocio que entiendes. Te aseguras que el precio que estás pagando es razonable en comparación a las ganancias de la empresa. Digamos que esto no es para ti. No quiero invertir, no quiero comprar acciones individuales. Parece demasiado arriesgado. No tengo el tiempo para hacer mi propia investigación. ¿Cuáles son las alternativas que te quedan? Bueno, tus alternativas constan en externalizar tus inversiones, hacerlas mediante terceros. Puedes contratar un gerente de inversiones o puedes contratar un grupo de administradores financieros. Hay varias alternativas para un inversor principiante. La alternativa más común son las empresas de fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión mutua? Podríamos decir que desde el punto de vista técnico son como una corporación, pero donde tú compras acciones en dicha corporación y el gerente selecciona una cartera de acciones. Entonces, lo que se hace es juntar capital, dinero de un grupo amplio de inversores, digamos que juntan mil millones de dólares, toman el dinero y lo invierten en una gama diversificada de valores. Ahora, el beneficio de este abordaje es que, con un pequeño monto de dinero, aún con menos de mil dólares, puedes comprar una participación en una cartera diversificada, gestionada por un gerente profesional, que recibe una compensación por hacer un buen trabajo para ti al invertir en el mercado. Así que los fondos de inversión mutua son buenos candidatos para una inversión. El problema es que debe haber unos 7,000, 8,000 o quizás 10,000 fondos distintos, y algunos son fantásticos, mientras que otros no son muy buenos. Debes encontrar un buen administrador de fondos de inversión mutua, así como debes hacerlo para encontrar acciones individuales. Entonces, no es tan simple invertir en fondos de inversión mutua. Hay algunos factores clave de éxito en los que debes fijarte para identificar un fondo de inversión mutua o un administrador financiero del tipo que sea. En primer lugar, necesitas a alguien que tenga una estrategia de inversión que tenga sentido para ti. Debes entender lo que hacen y cómo lo hacen, saber que no se están aprovechando de tu inseguridad usando palabras complicadas y expresiones que no entiendes. Si no te pueden explicar en dos minutos lo que hacen y cómo lo hacen y por qué tiene sentido, entonces esa es una estrategia en la que no deberías invertir. En segundo lugar, y el orden no es exacto, este probablemente debería ser el primer criterio. Necesitas a alguien con una buena reputación por su integridad. Si recién empiezas, probablemente quieras invertir en un fondo de inversión mutua patrocinado por alguno de los grupos más grandes de fondos mutualistas en lugar de un pequeño fondo de inversión mutua respaldado por una empresa de fondos mutualistas de la que nunca has oído hablar. Hay algunos beneficios al invertir en instituciones más grandes. Puedes tener más confianza de que no te van a robar el dinero. Necesitas un abordaje donde el inversionista invierta tu dinero en función del valor. Ya sé que esto suena bastante obvio, pero la inversión en el valor tiene una trayectoria muy larga. Y después hay otros tipos de inversiones, incluyendo las inversiones técnicas, donde la gente apuesta a las acciones según la dinámica de los precios. Pero yo recomiendo no acercarse a ese tipo de abordajes. Entonces necesitas a alguien que invierta en el sentido de comprar empresas creyendo que las perspectivas a futuro de dicho negocio son buenas y que el precio pagado en comparación al valor del negocio representa un descuento importante. Necesitas invertir junto con una persona que tenga una trayectoria larga. Yo diría que 5 años de experiencia es el mínimo absoluto. De modo ideal sería alguien con 10, 15, 20 años de experiencia haciendo inversiones en los mercados porque hay mucho que se puede aprender siendo inversor de larga trayectoria en el mercado. Necesitas a alguien que tenga un abordaje consistente y que no haya cambiado significativamente lo que hace todos los años. Tienes que fijarte si tiene una estrategia formulada que haya respetado constantemente y que le haya ayudado a obtener ganancias atractivas durante su actividad de inversor. Me parece que de alguna manera lo más importante siempre es que consigas a alguien que invierta la mayor parte de su dinero propio junto al tuyo. Vas a querer tener a alguien cuyos intereses correspondan a los tuyos. Si se trata de un fondo de inversión mutua, vas a querer que tengan mucho dinero en su propio fondo mutualista. Si se trata de un fondo especulativo que es un fondo de venta privada para inversores que tienen activos netos más altos, vas a querer además administradores que inviertan contigo. Hemos empezado con una pequeña empresa de puestos de limonada. El objetivo de ese ejemplo era ofrecer una idea básica de cómo pensar en un negocio, es decir, de dónde vienen las ganancias, qué son los ingresos, qué son los gastos, qué es un balance financiero, qué es la declaración de ingresos, cómo pensar en cuánto vale un negocio, cómo pensar en la diferencia entre un buen negocio y un mal negocio, cómo se genera la deuda a un riesgo menor y también a un rendimiento menor, cómo los inversores en acciones compran las acciones o la propiedad sobre una empresa, cómo se puede ganar más o perder más. Usamos estos detalles como base para darnos una idea del vocabulario que se emplea en el mundo de las inversiones. Y hablamos de las inversiones en el mercado bursátil. Hablamos de las maneras de pensar cómo seleccionar inversiones, cómo enfrentar algunos de los problemas psicológicos de la inversión. Hemos recorrido bastante terreno en un periodo de tiempo bastante corto. El título que he elegido para esta charla es Todo lo que debes saber sobre las finanzas y las inversiones en menos de una hora. Bueno, eso no es realmente todo lo que debes saber. Es solo una introducción y espero no haberte engañado, convenciéndote a mirar esto durante una hora. Pero en realidad hay mucho más por aprender y hay unos libros maravillosos que te pueden enseñar bastante acerca del tema. Pero creo que lo más interesante de las inversiones, ya sea si eligen esto como carrera de tiempo completo o no, es que si quieren tener éxito en esta carrera, deben ganar dinero. Y la manera de invertir ese dinero marcará una gran diferencia en la calidad de vida que tengan y quizá en la calidad de vida de sus hijos o en la casa que puedan comprar o en la jubilación que puedan disfrutar. Hemos hablado de la diferencia entre un rendimiento del 10% y un rendimiento del 15% o del 20% sobre una vida muy larga. ¿Y qué impacto tiene esto en cuanto a la fortuna que se puede acumular en el respectivo periodo? Entonces, las inversiones son importantes, nos guste o no, y aprender más acerca de esto tendrá un fuerte impacto en su calidad de vida, si el dinero es algo que necesitan para cumplir algunas de sus metas. A mí me empezó a interesar cuando tenía 22 o 23 años. Me empezó a interesar ser inversionista. Y leí un libro que se llama El inversor inteligente. Fue escrito por Ben Graham, quien es un famoso inversor en valores. Es como leer los ensayos sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Los lees y te parecen toda una revelación y afectan tu vida directamente. O bien no te interesa nada. Este libro es lo mismo, pero sobre las inversiones. Me pareció un libro fascinante. Lo que me gustó de las inversiones era que se trata de algo accesible hasta para alguien de 22 o 23 años. Y lo que cautivó mi interés fue que es uno de los pocos trabajos donde cada día puedes estudiar algo nuevo. Estás constantemente aprendiendo sobre nuevos negocios, nuevas situaciones, nuevos equipos de administración, nuevos temas. Así que es un desafío infinito. Y el mundo y el mercado bursátil son, evidentemente, lugares muy dinámicos. Así que los desafíos continúan. Los mismos conceptos que son muy útiles a la hora de decidir cómo invertir tu cartera son también útiles para contemplar decisiones como, por ejemplo, comprar una casa o tomar decisiones en el trabajo o decidir si hay que contratar más gente. Estos tipos de conjeturas y procesos mentales son útiles y sirven en la vida. Y les recomiendo aprender más. Gracias por prestar atención y les deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.